Alguien dice en Aleluya, vamos cantando Gracias Señor, gracias Padre Amado Padre Amado, bendice AM Producciones, me guía en Filmes Mi hermano Manuel, Dios te bendiga, Dios es bueno, Aleluya Cerca de ti Señor, quiero morar Tu gran o el tierno amor, quiero gozar Y en mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro, ven, en tu puño Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro, ven, en tu muño Paso, si es cierto estoy, el sol se va Más que contigo estoy, no te voy a Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Te oramos poderoso, gracias Padre Bendito, bendito, bendito Gracias Espíritu Santo Gracias te damos Jesús Te damos gracias por todos los favores Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Aleluya Aleluya Cerca de ti Señor, quiero morar Tu gran o el tierno amor, quiero gozar Y en mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro, ven, en tu puño Llena mi pobre ser, limpia mi corazón Hazme tu rostro, ven, en tu muño Paso, si es cierto estoy, el sol se va Más que contigo estoy, no te voy a Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Himnos de gratitud, ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús, siempre seré Poderoso, divino maestro Bendice a los hermanos que están en los Estados Unidos Y los que están aquí en Guatemala Bendícelo papá Aleluya Bendice a todos 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 Gracias por ver el video.